Muchas gracias. Muy brevemente, en primer lugar, estar aquí una vez más, este otro día de mayo, acompañando a las madres que tienen alguna hija o algún hijo desaparecido, que pueden celebrar. Y lo que en esta mañana pretenden ellas, y quiero simplemente ser un portavoz de lo que, por el acompañamiento que a veces hago, puedo percibir que ellas necesitan, es en primer lugar un marco legal adecuado que permita conducir las investigaciones para la ubicación con vida, la localización con vida de sus familiares. En segundo lugar, que contenga una definición apropiada de desaparición forzada para que quienes perpetran esta conducta puedan ser adecuadamente castigados y se haga justicia. Verdad, primero, ¿dónde están? Después justicia, castigar a los responsables. Después que esta justicia se abra a canales no solamente nacionales, sino internacionales. Cuando la justicia nacional no funciona, es necesario que ellas, las madres de los desaparecidos, puedan tener vías de acceso a la justicia internacionales. México tiene reconocida la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de varios comités de Naciones Unidas, pero no tiene reconocida la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas. Y yo sé, porque las madres me lo han dicho, que esta es una exigencia que ellas le hacen al Poder Ejecutivo de la Nación para que presente el Senado de la República el instrumento de reconocimiento de competencia del Comité de las Naciones Unidas para que éste pueda recibir casos individuales, además de las acciones urgentes que ya se reciben. Estas son tres cuestiones que parece que están muy lejos del dolor y de la realidad de las madres que hoy están aquí manifestándose y protestando, pero que tienen mucho significado y que por ser el área en la que yo las asesoro, me he permitido mencionarlas con el fin de hacer un llamado a las autoridades para que las atiendan a la mayor brevedad posible y simplemente unirme al grito de ellas. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los llevamos! ¡Vivos los llevamos!